Venga en plan casual, mira para abajo ¿Ya está en el play? ¿Ya le has dado el play, no? Sí Venga va, continúa ¿Por qué me estáis grabando? No sé, se me ha ocurrido ¿Qué haces? No se ve nada, pero bueno, está buscando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no me siga grabando Ahora vas a sentir Cómo se sienten las famosas Oye, ¿por qué he metido mi abrigo en el maletero? Déjalo en el maletero ahora, ya, tronca Y la mochila también, déjalo en el maletero ahora Cierro el maletero Uy, casi me como la paro Me estaba viendo con la menta Pero no llores Que no lloro Que me has puesto el corazón a mil por hora, joder Uy, ¿en qué sentido? A grabar justo Oye, no me des la espalda Está en el coche En el otro coche Que si no nos vamos nunca Frío Es que podéis ayudar Frío Frío Frío, ahí está frío Pero fría que te congela Ya Oye, no será un bicho o algo de eso, ¿no? No, tranquila Me cago El corazón, coño Un bicho Me voy a regalar un bicho Una mantis religiosa Qué lita, qué lita No, 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 no está ahí Está por ahí Está por ahí, pero no está ahí A ver, hija, ahora, piensa un poco Ay, que no me rayéis Pero que está ahí Caliente, coño Caliente Ah, coño, que está Joder Claro, con tanta oscuridad No se ve nada ¿Perdón? Si quieres más, un poco más Vale, no creo que sea un gusado Ya No, eso tiene truco Cuando lo abras tienes que buscar bien dentro Porque si no, no vas a ver de qué Mal Un corazón Un anillo Es posible No joda Aquí hay tomate No, pero hazlo bien, hazlo bien No, hola Venga Laura ha indagado en el coche de Millán Y ha encontrado un misterioso paquete Metido en la guante Está procediendo a desenvolver el paquete Y no sabemos lo que puede contener Chon, chon Chon, chon Tenemos una ligera sospecha Me cago en la puta con una ligera sospecha Te van a pedir patrimonio Campanas de boda ¿Dónde? ¿No? ¿Quién ha dicho nada? Oh, enfoca Oh, maricón ¿Lo habéis grabado? Espérate, ilumina que no veo Alex y Millán Veintisiete del once Del cero no es O sea, que has empezado a decir que no es el mismo Con los dos a la vez Vamos mal Que viene, que viene Todos, todos, aquí Solo traete a todos Que no Oye, no la veo O sea, no he perdido Dime que lo que no te Dime que lo que no te en el culo es tu morir Joder, pata Es que no para, eh, el tío La puta hoja Bueno, paro ya de grabar Bueno, paro ya de grabar